... Están ingresando ya al Salón de los Pasos Perdidos, sus excelencias, los señores integrantes de la Junta Militar, ya ubicadas en el lugar previsto en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional, los señores comandantes en jefe de las tres Fuerzas Armadas, su excelencia, el señor comandante en jefe del Ejército, Teniente General Don Leopoldo Fortunato Galtieri, en su carácter de presidente de turno de la Junta Militar, hará uso de la palabra para despedir al señor brigadier general Don Omar Domingo Rubens Grafiña. Despedir al señor brigadier Grafiña implica una difícil tarea, a la vez que un gran honor, porque no sólo despido al invalorable camarada de armas que lleva tras sí un inmenso bagaje de virtudes castrenses, sino al amigo, al inestimable amigo que nos acompañara en este trascendente y complejo periodo de la vida del país, con su permanente claridad de conceptos, prudencia y hombría de bien. Como argentino, comprometió su palabra y su honor al servicio de la patria. Nosotros somos testigos de la forma en que lo hizo, anteponiendo a toda consideración personal el cumplimiento responsable de sus altas funciones, prestigiando con su quehacer al hombre y al militar, luchando por la materialización de los objetivos básicos que guían al proceso de reorganización nacional con la fortaleza de quien está convencido de la justicia de su causa. El tiempo histórico de vuestra actuación, señor brigadier, no fue fácil. Estuvo impregnado de las características propias de un mundo complejo, cambiante, agresivo, y nuestro país inmerso en él sintió y siente en carne propia los efectos de ese fenómeno social. Es en estas difíciles circunstancias donde los hombres cabales muestran todo su valor, abnegación, vocación de servicio y firmeza en la toma de decisiones y fue usted el que marcó el camino con estas virtudes que sólo poseen los elegidos. Vuestra autoridad, cimentada día a día en el compromiso adquirido con la patria, os permitió cumplir en toda su magnitud con la misión impuesta. Todo ello en el marco de una conducta cristalina en vuestra vida pública y privada. Los hombres de armas sabemos de la sentida emoción que nos embarga cuando debemos despedir a los camaradas que por distintas circunstancias dejan de prestar servicio a nuestro lado. Por ello sólo quiero agregar, señor brigadier, puede tener la seguridad que ha cumplido con su deber más allá de lo que éste impone. Y es por ello merecedor de la gratitud de todos. Vuestros camaradas que han trabajado día a día y que conocen nuestras preocupaciones, tanto públicas como privadas, sabemos todo lo que usted ha dado a servicio del país. Tuca. Los soldados todos sabemos y somos conscientes de la tolerancia, comprensión y profundo cariño que has brindado a lo largo de toda la carrera profesional de tu esposo para que hoy con orgullo puedas verlas culminar con todos los honores y el afecto y el cariño de sus camaradas. Esta medalla de intrínseco valor pretende ser el testimonio de la patria al soldado ilustre que la ha servido y lo seguirá haciendo hasta el fin de sus días rogándole altísimos con seda voz a Tuca y a vuestra familia la paz y la felicidad que acreditan vuestros merecimientos y desvelos. Como él mismo lo expresara en nombre de la patria, el Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri le hace entrega en estos momentos al señor Brigadier General Don Omar Domingo Rubén Grafiña de una medalla recordatoria acuñada en oro 18 pilates con el emblema de la Junta Militar con la inscripción en el centro el emblema de la Junta Militar y en la parte superior Junta Militar. Va a agradecer con algunos conceptos el Brigadier General Grafiña. Gracias, Galtieri, por estas palabras. Sé que son inmerejidas en lo que mi persona respecta pero las acepto porque sé que son de afecto y de amistad. Cuando juré como comandante en jefe hace casi tres años lo hice para seguir sirviendo fundamentalmente a tres objetivos velar por los intereses del país o sobre los intereses sectoriales o de los hombres consolidar aún más la unidad monolítica de las Fuerzas Armadas y seguir trabajando por nuestro proceso de reorganización nacional. Y también ese mismo día y aquí en este recinto juré por Dios y nuestros santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. el tiempo en su constante devenir dirá si lo he logrado o no. Pero Dios y mi conciencia son testigos de que he puesto la máxima fe y el máximo empeño en esa tarea. soy un soldado del aire y un ciudadano y he formado parte de un equipo cuya máxima expresión han sido los comandantes en jefe del ejército de la Fuerza Aérea y de la Marina representando a sus fuerzas. Formé con orgullo parte de un equipo que tuvo coincidencias donde hubo discusiones donde hubo alegrías y también donde hubo sinsabores. Pero de un equipo homogéneo donde privó la amistad y por sobre todo que estuvo como norte el bien de la patria. Soy un convencido además de que la nuestra es una causa justa. Es justa porque buscamos el bienestar y la seguridad del pueblo argentino. Y es justa porque buscamos también la felicidad de la familia argentina. Porque en última instancia el conjunto de familias es la patria. Ustedes siguen en esta tarea que tendrá éxito. Y tendrá éxito porque es una causa justa y las causas justas siempre triunfan. Le pido a Dios que lo siga iluminando para que así sea. Gracias. Fueron los conceptos que acaba de pronunciar el señor brigadier general Don Omar Domingo Rubens Grafiña quien hasta este momento detentara la máxima jerarquía de la comandancia de la Fuerza Aérea Argentina y como miembro integrante de la Junta Militar. Directamente desde el salón de los pasos perdidos en el Congreso Nacional ha transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires República Argentina y Argentina Televisora Color LS 82 Canal 7 de Buenos Aires para todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país las que a partir de este momento continuarán la difusión de sus respectivos programas. Gracias. 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 Gracias.